¿Qué tal? Soy Toño, de Todo Sobre la Academia. Denys tuvo una interesante charla ayer con la psicóloga y coach, Meli Mendoza. Ella dio interesantes consejos para todos aquellos que nos sentimos abrumados durante esta pandemia. Escúchalos. Sigue a Denys en sus redes sociales y suscríbete. Soy Toño, de Todo Sobre la Academia. Se volteó la cámara, pero sí te veo. Ah. Ahí está. Sí. Yo no me veo. Te veo a ti, pero no me veo, pero si me ves, yo sí te veo. Sí, la gente sí te está viendo. Ok. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de verte y de saludarte. Ay, qué bueno. Bueno, o sea, me gustaría que te conocieran las personas que nos están viendo. Meli es una persona. ¿Tenemos tus fans? Sí, sí, ahí están preguntando. ¿Quién es? Ah, bueno, pues, la verdad que soy psicóloga y soy psicóloga clínica y life coach también. Así que también a todos los que quieran algún consejo o tip en este momento que todos estamos atravesando, pues, me lo pueden hacer saber. La verdad es que por lo mismo que te vi ahorita conectada, dije, la voy a invitar para que, pues, hablemos un poquito porque estamos pasando una situación un poco complicada y, pues, sí es difícil, o sea, el estar encerrados, el estar, pues, pasando estas circunstancias, sabiendo que allá afuera, pues, hay muchos, pues, esta pandemia y todo eso. Y que no estamos teniendo como nuestra vida normal, se podría decir. Entonces, pues, si tienen alguna, algunas preguntas, pues, aquí está Meli y se las va a responder con mucho gusto. Y qué alegre también tener esta oportunidad para que podamos hablar un poquito de lo que está pasando. Claro, sí, a los que tengan alguna pregunta, pues, creo que es el momento de hacerla y también no sentirse mal, de sentirse un poco vulnerables. Esto es algo que nunca había ocurrido antes y, pues, creo que todos estamos inmersos a eso y qué mejor que tener personas que nos apoyan para sentirnos que no estamos solos. Sí, acaban de preguntar qué, cómo manejar la ansiedad, porque también algo que pasa es la ansiedad. Ay, sí. Pues, bueno, les comento que el que quiera, tengo un manual gratuito en mi link, en mi Instagram, de cabalmente cómo obtener técnicas y herramientas para manejar la ansiedad. Pero la verdad es de que la ansiedad es algo que, quiera que no, nos está afectando a todos hoy en día. Y una muy, muy buena técnica es muy sencilla y es la respiración diafragmática. Llevan varias veces que lo hablo, pero no a tus fans. Pero sí, es muy buena y es súper simple. La verdad que es respirar como inhalando, perdón, y expandiendo el estómago, y exhalando y contrayendo el estómago. Esto nos ayuda a tener mejor control fisiológico. Y, bueno, la verdad que es el único, lo único que podemos realmente controlar, que es la respiración. Y ayuda muchísimo a reducir ese nivel de estrés. Entonces, es súper sencillo. Uno pone, yo me pongo las manos aquí para darme cuenta que lo estoy haciendo bien, pero solamente inhalo, y expando, y exhalo, y contraigo. Súper sencillo, y también nos puede ayudar a estar en este momento presente. Así que se los dejo. Esas cuantas, por ejemplo, si tenemos una ansiedad como muy fuerte, o solo cuando la sintamos así de, no, ahorita sí estoy muy ansioso de sentarnos y... Claro, no, pues mira, la verdad es de que funciona súper bien que lo hagamos incluso cuando estamos calmados. Es más, lo deberíamos de estar haciendo cuando realmente estamos en paz, en calma. Yo lo sugiero que sea en la mañana, cuando uno se despierta, y en la noche cuando uno quiera dormir también. Y estar practicando esto constantemente, pues te va a ayudar a reducir la ansiedad. Y aparte, el momento en donde te sientas con esa crisis, pues ahí es el momento de realmente aplicarlo. Pero va a ser mucho más fácil para tu mente que puedas tener ese recurso en ese momento si ya llevas practicándolo anteriormente. Claro, y ¿cómo le hacemos para...? O sea, ¿qué recomiendas tú, por ejemplo, si somos personas como muy activas? O sea, que siempre hemos tenido como el trabajo y que es siempre como una rutina, se podría decir. Y para no caer en este tipo de ansiedad y esto, ¿en qué entretener? O cómo se podría decir, entretener la mente, se podría decir eso. Claro. Sí, yo creo que va a ser bien importante que sigamos manteniendo rutinas. Incluso si ahorita no están trabajando y si su rutina realmente se desmoronó, pues creo que es importante que creemos una. Hacer planes, hacer una lista, decir, bueno, cosas pendientes que no había hecho antes. O incluso sacar como esas partes que teníamos guardadas, decir, ah, bueno, tenía ganas de hacer esto, pero nunca tuve el tiempo. Creo que esta es una buena oportunidad de empezar a tomar todas estas actividades de nuevo y tomar rutinas. O sea, levantarnos, desayunar, o sea, seguir una rutina establecida te va a dar también como más contingencia. Dada control, se siente uno más seguro. Eso también había bastante. Estaba viendo aquí que están diciendo mucho, ya lo leí varias veces, pánico. La palabra pánico, el cómo tener pánico, o sea. Sí. Bueno, la verdad es de que una ansiedad prolongada, o sea, tener miedo constante y estar sintiendo esta ansiedad, sí lleva a un ataque de pánico. Lamentablemente, sí se siente, y los ataques de pánico son espantosos. Uno se siente que va a morir. Esa es la realidad. Y también esto se los digo a todos los que están viendo, por cierto, de que si se llegan a sentir así, primero analicen si realmente es un ataque de pánico, ya que el ataque de pánico muchas veces tiene el síntoma de sentir que uno no puede respirar. Entonces, puede ser también un síntoma que uno esté pensando que puede ser como coronavirus o algo así, y es preferible que nos sacamos un poquito mejor y decir, bueno, realmente estaré sintiendo un ataque de pánico. Entonces, por ejemplo, la estrategia que di anteriormente de la respiración diafragmática, pues ayuda muchísimo a poder controlar un ataque de pánico. O sea, prever, lo mejor dicho. Estaba leyendo también, están diciendo la palabra ira. O sea, también llegamos a sentir como ira en estos momentos del encierro, nos enojamos y nos volvemos como muy, ah, es la desesperación también. Claro, ¿no? Y la verdad es que es muy normal que salga como esa parte irritable de nosotros. Más si estamos encerrados y estamos encerrados cuando antes no teníamos, pues, compartiendo estos espacios tal vez tan reducidos con nuestra familia o que no estábamos tan habituados a este ritmo. Entonces, sí es muy normal poder sentir como esta irritación y proyectamos ese enojo hacia los demás. Entonces, esto es también un síntoma de ansiedad, por cierto. Así que, sí sería bueno de que empiecen a tener mejor inteligencia emocional. Esto se va desarrollando y se puede ir aprendiendo también. No es tan complicado. Es tomar solo un espacio para ti y escucharte. Escuchar realmente qué es lo que pasa en tu mente, las historias que estás creando, qué es lo que pasa en nuestro interior también. Y creo que de ahí vamos a tener muchas respuestas. Y, por ejemplo, la depresión es como otro síntoma diferente a la ansiedad, la depresión. O sea, ¿qué lleva a la depresión? ¿Cómo evitar la depresión también? Bueno, la depresión es que hay varias. Sí puede haber depresión y ansiedad. Aunque la depresión va más ligado al sentimiento de tristeza. Sí, es un sentimiento más de pérdida y es una tristeza un poco más profunda que te lleva a un estado de ánimo, pues, demasiado triste. Y desde ahí entonces ya empieza como una apatía. Como ya no tener tanto interés por la vida o por las actividades o por algo. Entonces, también a todos los que estén pasando por eso, yo les sugiero que no es tan malo tener esa parte vulnerable a nosotros. Les voy a dar el tip de la inteligencia emocional. O sea, el primer paso, que es permitir la emoción. Eso es súper importante. Aquí todos estamos pasando por lo mismo y es importante que podamos sentir esa vulnerabilidad en nosotros y entenderla. No puedes tener inteligencia emocional si no te permite sentir la emoción. Entonces, el primer paso es solo sentirla. Y decir, bueno, sí, me siento triste. O sí, estoy nerviosa. O sí, estoy ansioso. O lo que sea que venga. Y después de sentirla, quiera que no, uno siente un poquito más de claridad. O sea, se aclara la mente de uno. No sé si les ha pasado alguna vez que han llorado horriblemente y después uno se siente así como que... Una como descarga. Sí, 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 definitivamente. Ahí, aquí acaban de hacer una pregunta de cómo lidiar si algo de esto llegara a afectar a algún familiar de nosotros. O sea, a alguien muy cercano a nosotros. Cómo manejarlo. Cómo manejar el hecho de saber de que alguien de tu familia está expuesto a esto y de que, pues, va a ser un familiar de que lo vas a tener que dejar de ver porque ya sea las medidas de tenerlo lejos y todo esto. Entonces, ¿cómo podríamos lidiar que esperemos Dios no pase y que no tengamos algún familiar, pues, cerca, así de que le pase algo a uno de nuestros familiares? Pero, pues, ¿cómo lidiar con esto? Uy, sí, ese es un tema complicado, pero ahí viene un proceso de duelo. Cuando tenemos la pérdida de un ser querido tan cercano a nosotros, empieza un proceso de duelo. Y, bueno, cuando estaba estudiando, eso fue algo de lo que me impactó, que fue que cuando tú estás en esos procesos, tenés que sufrirlo. Uno tiene que pasar por el dolor para poder ser sanado. Cuando descubrí esto, pues, fue un poco shockeante porque dije, ¿cómo, qué les voy a dar a mis pacientes cuando estén en un proceso de duelo? Si ellos tienen que pasar por el dolor. Me encantaría dar una pasita mágica y decir, como, ya, no pasa nada. Pero, realmente, para que el duelo sea sanado, tiene que pasar un proceso y el proceso empieza con un dolor. Empieza con ese vacío de sentir que esa persona no va a estar con nosotros. Y es aceptarlo y vivirlo. Vivir ese dolor. No va a ser para siempre. Pero eso es importante saberlo, de que ese dolor es momentáneo por el tiempo que dure y que sea necesario también. Pero sí, el duelo es difícil porque sí hay que sufrirlo. Estaban preguntando que si la angustia es lo mismo que desesperación y lo mismo que ansiedad. ¿Eso es lo mismo? O sea, ¿las tres cosas se podrían considerar las mismas? Bueno, pues, van como bastante ligadas. Aunque la angustia sí viene con esa parte que dijeron antes, que era como desesperación, como una impotencia de no poder hacer algo. Como que se pone en ese estado de angustia, en donde tienes esa preocupación extrema. A eso va un poquito más la angustia. Pero yo les voy a decir algo. La verdad es que cualquiera de esas emociones, pues, siéntanlas, pero traten de liberarse de ellas. Esto es muy cierto. Y de que las emociones tienen su energía. Y esta energía nos pone en una sintonía muy baja. Entonces hay que empezar a hacer cosas que nos sintonicen con algo más alegre. Como tus canciones. Yo creo que la música y todo esto del arte, pues, es algo que nos va a ayudar muchísimo en estos tiempos. Pues, a tomar como tranquilidad, siento yo. No sé si decir bien distraernos. Porque no sé si distraernos del tema está bien. Porque tenemos que estar conscientes del tema. Pero como a despejar un poco la mente. Ay, sí, Denise. Ponger, existe algo súper importante. Y es que la felicidad, su valor, es la despreocupación. Entonces, cuando estamos felices, de cierta manera estamos un poco despreocupados. Y eso es importante. Es importante que estés sintonizado en esa buena vibración. Estar alegre. Sintonizar música que te gusta. Escucharla, bailar. Si tienes, yo digo, si estás teniendo una casa, comida, gente que te apoya y te ama, ya tienes un montón. Sí, creo que eso es lo importante. Como el amor, la tranquilidad y saber que todo está bien. Alguna persona acaba de decir que si hace bien en leer mucha información del coronavirus. O sea, si está bien ella leyendo muchas cosas. Pues yo la verdad es que recomiendo de que hagamos como una dieta o un detox de tanta información. Si se dan cuenta, muchas veces los medios lo que nos dan es más noticias de miedo. Y hay que escoger bien también qué noticias queremos estar viendo. Cuáles son como verídicas para nosotros o están verificadas. Y cuáles otras, pues no tienen un fundamento también. Entonces, como tú decís, creo que es como estar pendiente y estar anuente de que estamos pasando todos por una situación difícil. Pero, pues no estar tan consumido en esas noticias porque hay lo que te va a ayudar a sentir más miedo, más ansiedad, más preocupación. Porque no hay una información tan clara. Todo está como muy incierto todavía. Entonces, sí sería como hacer un poquito de dieta, dieta de información. Sí. Sí, lo que pasa es que yo creo que, o sea, hay información que sí es la correcta y hay información que, pues, hay gente que la crea solo para asustar, para causar miedo y que, pues, no es buena. ¿Me explico? Sí. A ver, estaba leyendo aquí. Dice, dormir ayuda a manejar la ansiedad. Sí, es bueno dormir. Es bueno tener un buen descanso. Es súper esencial. Como hablaba anteriormente, lo de la energía y que esto no es algo así como raro o místico, sino que realmente existe y está comprobado de que las emociones tienen energía. Y nosotros, como seres humanos, necesitamos energía. Y no hay que ser psicólogo ni científico para darnos cuenta de que cuando estamos alegres, pues, tenemos como más energía y nos sentimos potentes. Y cuando estamos tristes, pues, probablemente ni ganas de levantarnos nos dan. Entonces, el dormir es donde estamos como recargando esta energía también. Entonces, es súper importante como realmente un buen sueño, un buen descanso. Así que sí, dormir sí funciona. Duerman. Sí, no, y, o sea, y en estos momentos, pues, que tenemos que estar en casa, pues, siento que dormir sería algo bueno, el tomar un descanso, el saber que, pues, tener fe de que muy pronto vamos a regresar a nuestra rutina y de que descansar es lo que debemos de hacer para aprovechar este tiempo. Sí, 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 exacto. ¿Escribir ayuda para estar relajados? Ay, mira, pues, la verdad es que escribir es una súper herramienta. En psicología la usamos mucho en terapia, en donde esto se llama autorregistros. Y es como llevar un poquito un diario de emociones o un diario de cómo nos vamos sintiendo día a día. Y además de que te ayuda a entenderte, que es algo súper importante, pues, al final siento que esos escritos quedan ahí y siempre uno puede regresar a ellos y decir como, wow, de lo que yo estaba pasando a lo que estoy ahorita, pues, también como que te da ese sentido de crecimiento y evolución. Así que escribir es súper recomendable. Sí, háganlo. Algo que también acaban de hablar y que es muy importante porque a mí también me ha pasado es el no tener control del tiempo de dormir, o sea, de sufrir insomnio, de levantarte tarde y de pronto sentís que son las 3 de la mañana. Ayer me dormí, bueno, hoy me dormía a las 3 de la mañana porque dormía en la tarde. O sea, es una locura el horario de sueño ahora. Entonces, ¿cómo, si eso está bien o está mal o cómo trabajarlo, cómo trabajar el insomnio, cómo, eso? Sí. Denisse, tienes que dormir. Sí, pero me desperté tarde. O sea, es como, sí trato de dormir las horas que son, pero como que se me corren a veces o eso. No, sí, creo que es ese como desbalance o como desorden que estamos llevando por no tener tal vez una rutina tan establecida o cosas como muy puntuales que tenemos que hacer. Y ahí era donde metía un poquito eso de, pues, crear ciertas rutinas. Te va a servir, o sea, y también es esta parte donde si no dormiste bien o estuviste como descansando en el día y después no lograbas conciliar el sueño, es muy paradójico, pero el no obligarte a dormir te va a ayudar a dormir. O sea, en vez de como decir, no, tengo que dormir y tengo que dormir, sino que decir, bueno, ahorita no tengo sueño, te levantas y haces lo que quieras, te pones a cantar o lo que quieras hacer y después tu mismo cuerpo te lo va a pedir después como a qué se descanso o qué necesitas. Y luego, o sea, si es bueno, te voy a balancearte. Ay, perdón. ¿Qué? Te iba a decir que sí es bueno seguir como esta rutina de horario, se podría decir. O sea, lo que tú decías, crear una rutina, pero con horarios con los que normalmente nos manteníamos. Por ejemplo, si tú, tu trabajo normalmente entras a las ocho y te levantas a las seis, siempre levantarnos a las seis por el hecho de tener esa costumbre o tú crees que, porque después yo creo que nos va a costar mucho como volver a esa rutina. Por ejemplo, si alguien se duerme a las dos de la mañana y se despierta a las diez de la mañana en estos días de que estamos en cuarentena, cuando regresemos a la rutina del trabajo nos va a costar mucho volver a adaptarnos a eso. Sí, sí, no, tienes razón. Esto también debería funcionar para todos los que tienen hijos o para los niños. Va a ser importante que les sigan manteniendo como ciertas rutinas y estructuras a los niños, pero a nosotros como adultos también. Aunque yo te diría, sí, creo que es un momento también que no tenemos que, como estamos en un momento crítico, pues no es necesario como forzarnos y obligarnos tanto si realmente nos estamos sintiendo un poco incómodos, raros o ansiosos o nerviosos, sino que darnos un poquito de respiro y no ser tan críticos con nosotros mismos. ¿Cómo lograr? Acaban de decir, ¿cómo lograr una rutina? Porque también, o sea, cambiar de rutinas y crear la rutina, en acostumbrarte a eso, pues ya cuesta. Sí, pues la verdad que para crear una rutina primero sería que hagas un plan como, ¿qué es lo que quieres estar haciendo en esta cuarentena? O sea, ¿qué podrías estar haciendo? O ¿qué proyectos? Lo que decían antes, es como, ¿qué proyectos dejaste atrás? ¿Qué pudieras estar haciendo? Y entonces luego ya escribirle un papel, ponle un papel, escríbelo, mira cuáles son las cosas pendientes, y le vas poniendo como fechas, como decir, bueno, yo pensaba escribir un blog, o pensaba hacer una canción, o pensaba pintar un cuadro, o algo que estabas pensando hacer, lo pones y dices, bueno, creo que de aquí para el lunes lo voy a hacer. O sea, es como darte el permiso de hacer algo que te guste, ponerle fecha, pero tampoco estar tan crítico como diciendo, de tal hora a tal hora voy a hacer esto. Aunque hay mucha gente que es metódica y les funciona muy bien, pero los que no son tan metódicos, no se metan encaseados ahí, sino que háganlo también a su ritmo, a su manera, pero la cuestión al final del día tiene que ser como, me disfruté el día de hoy, realmente me la pasé bien el día de hoy. ¿Cómo la pasé? ¿Cómo estuvo? Sí, estaban preguntando qué es lo que tú recomiendas leer, o sea, ¿tú qué recomiendas que se pueda leer en este tiempo libre, que también nos ayude? Claro. Bueno, la verdad es que este es un súper, súper buen libro. Mi novio, que no lee mucho, fue uno de los primeros libros que leyó, y le encantó, por cierto, le encantó. O sea, es un libro que es bastante digerible, pero es bastante profundo también. Y es de Viktor Frankl, que se llama El hombre en busca al sentido. Y cabalmente habla de la vida misma de él, que él estuvo en un campo de concentración, en la época del holocausto, y pues pasó un momento sumamente difícil, ¿no? O sea, y él creó una corriente psicológica llamada logoterapia, que él lo escribió durante el tiempo que estuvo en los campos de concentración. Entonces, es una historia como bastante fuerte, súper inspiradora también, y creo que muy como acorde a este tiempo, porque creo que estamos todos pasando por un momento crítico, y él decía, como, me pueden quitar mi libertad, pero nunca me pueden quitar mi libertad de pensamiento. Lo que tengo aquí, eso es, eso nadie te lo puede quitar, y creo que le da mucho sentido hoy en día. Así que lo súper recomiendo, Viktor Frankl en busca al sentido, y quien lo quiera, yo lo tengo en PDF, así que se los podría pasar gratis. No, hombre, sigan a Meli, y ahí está Meli, cualquier cosa. Meli es una increíble y hermosa persona, y pues Meli ahí está al servicio de la comunidad, dice. Porque más en estos tiempos que estamos pasando estas circunstancias, creo que es muy bonito saber de que tienes un lugar a donde acudir cuando tienes este tipo de problemas, y mejor si es una persona que pues ya tiene el conocimiento y cómo tratar estos temas. Algo que también mencionaban era el comer, la comida, o sea, te da mucha hambre, esto es como otro tema bien difícil, porque, bueno, a mí también a veces me pasa de que tengo como ganas, o que acabo de comer y luego al ratito es como, no, ya tengo hambre otra vez. Mmm, sí, y eso es otro síntoma de ansiedad, sí, ansiedad, ansiedad, bienvenida a ansiedad. No, la verdad es de que, miren, así como estamos cuidándonos y estamos cuidando de que tengamos buena energía, pues también nuestro cuerpo necesita estar cuidado de todo lo que nosotros le ingresamos, así que alimentos tienen que ser un poco más balanceados, aunque yo soy de las que también comen hamburguesa y comen pizza y me gusta, pero creo que es como estar como más conectados con nosotros, y eso viene siendo a la conciencia de que si realmente tengo hambre o no, porque muchas veces no tenemos hambre, como tú decís, es como que, y me ha pasado, porque digo como, ay, acabo de comer, pero digo, mmm, un cereal me caería bien, y sé que acabo de comer, o sea, no lo necesito. Entonces yo tengo esto, y a mí me ha funcionado y se los comparto, y es de que pienso, si me puedo comer una manzana, entonces realmente tengo hambre. Si no, o sea, si no se me antoza la manzana, como que, cuando tengo ganas de ir a ganar como un dulce o algo así, y no quiero ir a comer la manzana, pues ahí es donde me doy cuenta que no es hambre, sino que es puramente ansiedad, entonces busco hacerme un té, o agua, o algo que quiero. Té, sí. Ajá, perdón. No, 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 lo de la manzana me funciona, me funciona re bien, porque ahí sí me doy cuenta. Algo que también estaban hablando, que también es muy importante, es el teléfono, las redes sociales, cómo manejarlas, es bueno estar en el teléfono, o es mejor dejarlo por un lado, como, porque el teléfono nos ayuda muchas veces a distraernos también, pero ya sea que puede funcionar, no sé, de una distracción, o pueda que pueda hacer que la ansiedad crezca, siento yo. No sé, ¿qué piensas tú? Claro, sí, no, yo creo que es igual que lo que decía antes de las noticias, así como que hagamos un detox de noticias, también es bueno hacer un detox de, de como estar tan pendiente del teléfono y de todo lo que ocurre en las redes. Entonces, pues digo, no es malo estar como conectados, porque si nos damos cuenta, estamos haciendo nuevas amistades, estamos nos dando a conocer y está bien, pero por eso es que es tan importante tener un espacio para uno, eso es súper importante. Yo dejo este ejercicio, de verdad, a todos mis pacientes que son como bastante sensibles, les digo que por la mañana, y esto sucede mucho, que lo primero que hacemos es agarrar el teléfono y ver Whatsapp, ver Instagram, ver como lo primero que hacemos. Entonces, yo diría, no lo hagan, prueben hacerlo. Y decirlo, y háganse como una auto-instrucción de decir, no, voy a dar mi celular, pero primero me voy a dar cinco minutos a mí. Desde cinco minutos en la mañana. Bueno, todos tenemos ahorita cinco minutos antes de abrir tus redes sociales, antes de cualquier otra cosa, pues darse ese tiempo a uno. Y estar en la cama y decir, yo lo que hago mucho es, aún con los ojos cerrados, es agradecer, digo, empiezo a agradecer todo lo que hay en mi vida. Gracias por tener un techo, gracias por tener compañía, gracias por tener esto, gracias por tener salud, hay tantas cosas por las que vamos a agradecer y me conecto como en ese momento, son cinco minutos. Y después de eso, pues ya, es como, bueno, ya, me doy permiso como para regresar a cualquier cosa que tendría que estar haciendo, aunque quisiera hacerlo. Pero sí, te hacen cinco minutos a la mañana, funciona re bien. Sí, eso es muy importante. Es lo mismo de la rutina, creo que también el medirnos con las cosas, como decíamos al principio, el medirnos de cuánto vamos a comer, de saber si eso en realidad lo queremos o no, si en realidad podemos dejar el teléfono un ratito y mejor, no sé, pasar tiempo en el jardín o ese tipo de cosas, como distraernos en otras cosas y no solo estar en el teléfono. Porque a mí me pasa mucho, o sea, creo que por la etapa en la que estoy pasando de mi vida, pues siempre el teléfono y esto, y que pues es casi de lo único con lo que nos pensamos, que nos podemos distraer, pero en realidad podemos hacer muchas cosas más. Sí. Pero ya saben, pueden seguir a Meli, sigan a Meli y ahí le pueden, Meli yo he visto que hace varias encuestas de vez en cuando y que pregunta y que siempre está ahí, pues como les decía, al servicio de la comunidad. Entonces, por favor, síganla y ahí tiene, ¿tú tienes un blog también? Sí, tengo un blog y por cierto, mañana voy a estar haciendo un taller gratuito que también está el manual gratis, también para todas las personas que lo quieran descargar. Está en mi Instagram y va a ser acerca de la resiliencia. Y resiliencia, a veces es una palabra que no sabemos qué significa, pero es realmente fortalecernos ante la adversidad, desarrollar nuestra fortaleza interna para cabalmente manejar situaciones críticas. Entonces, todo el que quiera es gratuito, va a ser por mi Instagram también, va a ser en mi Instagram Live y el manual está disponible para que lo descarguen y que lo compartan también. Así que... Sí, vayan al perfil de Meli, la verdad es que me alegró mucho tenerte aquí, Meli, y de poder hablar este tipo de cosas, pues ahí vamos a planear otro live, ¿te parece? Para seguir con más preguntas, porque la verdad es que a mí creo que en este momento necesitamos mucho la unión, el poder acercarnos a las personas adecuadas, el poder hablar con las personas adecuadas, porque una mala información nos puede sacar de las casillas y de ponernos mal, de poner que haya depresión, de que haya ansiedad, por lo mismo de no saber del tema, creo que debemos de estar tranquilos, de estar conscientes del tema, pero no alarmarnos, de saber que existe y tomar las precauciones necesarias. Sí, pues es un gusto también compartir contigo y mucho éxito en todos los emprendimientos que estás haciendo, me encantan. Gracias, Meli, la verdad es que muy feliz de tenerte aquí, y ya saben, sigan a Meli, ahí les voy a dejar luego en historias tu perfil para que te puedan seguir y que puedan estar ahí al tanto, que puedan leer tu manual y que estén ahí atentos a tu blog también. Gracias. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Igual. Gracias.